No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda me haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Toma un llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón El corazón Si tu mueres primero yo te prometo Que escribiré con el corazón Que escribiré la historia de nuestro amor 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 Salmo